Hola gente, yo soy Iris Y en el video del día de hoy te voy a dar tips para evitar tener una crisis Todos en algún momento hemos tenido una crisis Y si dices que no, es porque no sabes cómo identificarlas Así que en el video del día de hoy te voy a dar consejos para identificar los síntomas previos a una crisis Evitar explotar y que todo salga peor Considero que este es un tema que no se toca mucho como en la vida cotidiana ni en las redes sociales Así que por eso decidí hacer este video Para que personas como tú, que quizás explotan muy fácil O de lo contrario quieran saber qué hacer Para que si se llega a esta situación sepan cómo controlarlo Pues sepan cómo identificar los síntomas previos y tener una vida más tranquila Así que si quieres saber estos tips, quédate en el video Bueno, yo aquí tengo como unas hojitas con cierta información sobre cómo controlar las crisis Y pues información sobre qué son Y pues Gata, si estás viendo esto te amo Eres la mejor doctora Así que pues me basé en esto para hacer este video Para difundirlo y que no solo me lo quede yo Sino que ustedes también aprendan Quería compartir esta información con ustedes Entonces, bueno, primero debemos saber en qué momento estamos en crisis Entramos en crisis cuando Una situación es demasiado estresante Cuando este, como estallido de furia o desesperación Es en un corto plazo y no dura más de 20 minutos Cabe resaltar esto, que una crisis nunca va a durar más de 20 minutos Porque el mismo cuerpo se autorregula Cuando la situación crea una presión de resolver la crisis ya, inmediatamente O sea, que tan pronto entras en este estado Quieres que todo vuelva a la normalidad Pero no puedes controlarlo Y ahora, ¿cuándo aplicamos estas habilidades? ¿O cómo identificamos también que estamos en una crisis? Ya te dije como las situaciones más puntuales Pero ahora te voy a dar unas más específicas Para que tú digas Dios, creo que voy a entrar en crisis Estas situaciones son ¿Cuándo? Tienes un intenso dolor, ya sea físico o emocional Con el cual no puedas recibir ayuda rápidamente Cuando solo quieres actuar dejándote llevar por tus emociones Y en realidad tengo que resaltar también Que esto solo haría que las cosas se empeoren Así que traten de no dejarse llevar por las emociones Pero como es una crisis no te puedes controlar Así que en estas situaciones sabes que vas a entrar en crisis Cuando tus emociones son más grandes que todos tus pensamientos Y no puedes razonar Cuando estas emociones amenazan con abrumarte Y en realidad en ese momento necesitas estar centrado Por ejemplo en un salón de clases o en una evaluación Que necesitas centrarte en la evaluación Pero sientes que las emociones de preocupación o de tensión son más grandes Y esto te hace que no te puedas concentrar Y por ende te estreses y entes en crisis Ahora sí te voy a dar las herramientas Que debes usar cuando sientas que vas a entrar en una crisis Ya que ahora sabes cómo identificar las situaciones Ok, esta herramienta se llama Stop Y sé que suena extraño Pero así se llama y es muy efectiva Cada letra de Stop es como un... Bueno, se me olvidó cómo se llama Pero cada letra tiene como una palabra específica La S significa Stop O sea, detente en el momento en que sientas Que vas a entrar en una crisis o que vas a explotar Para Yo sé que puede sonar difícil Pero un momento antes de explotar Puedes controlarte un poco Así que para, detente y deja Y no dejes que tus emociones se apoderen de ti La T significa Toma un paso atrás O sea, como trata de apartarte, desconectarte de la situación Respirar profundo y tranquilizarte Al tomar un paso atrás Evitas que tus emociones Hagan que reacciones impulsivamente Así que apártate Así que apártate Respira profundo Y trata de calmarte La O Significa Observa Es decir, que debes notar Qué está sucediendo por dentro y por fuera de ti Por dentro Identifica lo que te dije Cómo se siente tu cuerpo Qué te está doliendo Qué síntomas estás sintiendo Si tu respiración está agitada Si tu corazón también está acelerado Si te duele algo Si sientes que se te dificulta respirar Observa esto para que sepas Ok, voy a entrar en una crisis Voy a intentar calmarme Por muy mala que sea la situación Créeme que lo mejor es estar tranquilo O sea, actuando impulsivamente No vas a arreglar absolutamente nada Y externamente Analiza la situación No mires culpables Y un tip muy bueno para hacer esto Para ver cómo la situación Sin juzgar a nadie Es cómo narrar la situación en tercera persona Entonces digamos No sé quién me empujó Entonces en tercera persona sería No sé quién empujó a Iris Y entonces ahí puedes ver Como la situación El contexto Y ver en realidad Si te estás equivocando tú Si estás juzgando sin saber Y si vas a armar Un problema gigante Por nada También debes mirar Qué están haciendo O diciendo la gente Que está en tu entorno Si es que No es un problema como tal De tu mente De tus pensamientos Sino que es una situación Que incluye a otras personas Mira qué están haciendo Las otras personas Porque casi siempre O sea, si estás actuando impulsivamente O si ellos empiezan a notar Que estás actuando mal Pues obviamente van a empezar A murmurar A mirarte mal O a inventar chismes Si estás en un entorno Como con gente que conoces Así que mira Cómo están reaccionando ellos De acuerdo a esto Sabes que la situación Está bien o está mal La P significa Procede con conciencia plena Es decir Que actúes con conciencia Que mires tus pensamientos Como están en ese momento Trates de limpiarlos De... O sea, por mal que te sientas Por muy mal que esté la situación Trata de ver las cosas Desde un punto positivo O sacarle algo bueno A la situación Trata de decir Ok, de pronto me equivoqué Yo de pronto dije tal cosa Pero tampoco te juzgues No es que yo soy el culpable Yo soy el peor Yo soy no sé qué Porque si no Vas a entrar en una crisis peor Y vas a explotar Contra ti mismo Que es mucho peor Que cualquier otra situación Piensa en tus metas En lo que quieres O sea, en lo que quieres obtener En ese momento Y piensa Si actuar impulsivamente Te va a servir O simplemente va a empeorar todo Si digamos Estás consiguiendo un trabajo O entregando Algún... No sé Alguna tarea a un profesor Tienes un inconveniente con él Te estresas mucho Piensa si actuar impulsivamente Te va a funcionar Para conseguir lo que quieres No Lo mejor es calmarte Actuar con conciencia plena Y cuando aclares Todos tus pensamientos Ahí sé decir tus ideas De manera respetuosa Así vas a evitar una crisis Y todo va a salir mejor En tu vida Créeme Y aunque suene egoísta Acuérdate que lo más importante Es pensar primero En ti mismo En sí Esa situación Te va a ayudar a ti Porque puede que en ese momento En el entorno funcione Pero cuando estás solo Esas situaciones Te van a torturar Y no te van a dejar dormir No te van a dejar estar tranquilo Y simplemente van a conllevar A otra crisis Así que lo mejor es calmarte Estar tranquilo No hay nada mejor Que llevar una vida tranquila Relajada Obviamente van a existir problemas Eso existe Por algo existen los problemas En la vida A veces los problemas Son para bien Aunque no lo creas en el momento Pero todas las situaciones Pasan por algo Y no las vamos a poder evitar Entonces de que no sirve Actuar impulsivamente Si igual los problemas Van a llegar Lo mejor es calmarnos Y llevarlos De la mejor manera posible Para que todo salga mejor Acuérdate también De pensar en tus objetivos Al futuro ¿Qué es lo que quieres En tu vida? ¿Qué es lo que estás consiguiendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es el camino que quieres seguir? Si esa situación ¿Por qué pueden ser muy graves? Hay crisis que tal vez Se produzcan por Cosas pequeñas Si digamos Eres una persona muy impulsiva Pero a las personas tranquilas También les pueden dar crisis Por problemas muy graves Y piensa si eso puede perjudicar Tus planes a futuro Tu vida como tal Porque con ninguna crisis Vas a conseguir resultados buenos Siempre ten eso presente Espero que este video En serio te haya gustado mucho Que te haya servido Para tu vida Que en serio hayas tomado nota O al menos Te hayas quedado con algo Lo que más te haya llamado La atención de este video Para saber Cómo debes actuar En un momento de descontrol total De tus emociones Porque a todos nos pasan O en algún momento Nos va a ocurrir Así que es bueno Pues darles esta información Y quería hacerlo Para no sé Darles una herramienta Que yo estoy empezando a utilizar Y que la verdad Me ha funcionado bastante Espero que a ustedes También les sirva mucho Y pues ya Que su vida sea muy linda Y sus días también Y ojalá nunca Los pase por lo más demasiado grande Nos vemos en un próximo video Chao